Ya no hay noches tristes de labios cerrados Desde que dijiste que bien me has besado Digan lo que digan y aunque suene raro Parece mentira, me has enamorado El hechizo se rompió, el milagro sucedió No hay nada que decir a lo más profundo que me has llegado El dolor no se encontró, el milagro sucedió No hay nada que decir Llegaste Pa' quedarte Cuanto más te pruebo, mejor me sabes Me descubres tanto de mis soledades Y cuando me sientes y cuando te siento Nos ponemos fuego El hechizo se rompió, el milagro sucedió No hay nada que decir a lo más profundo que me has llegado El dolor no se encontró, el milagro sucedió No hay nada que decir Ey, llegaste A lo más profundo que me has llegado Quédate Quédate aquí dentro de mí como un instinto de brujas Sin importar el que dirán, sin escucharnos las dudas Sin escucharnos las dudas de grandes desiertos Círculos polares Vine desde lejos, descanso en tus mares Vamos a vivir Vamos a vivirnos esta profecía Que venía escrita desde los ancestros Déjame atraparte con mi melodía y tocar tu centro Llegaste Llegaste Pa' quedarte A lo más profundo de mí Llegaste Llegaste Pa' quedarte Pa' quedarte en mí Llegaste Llegaste A lo más profundo de mi Quédate Chau Gracias.